seguimos con los ejercicios acostumbrados desde el parque venezuela comuna 20 más conocida como la montaña mágica de siloé hoy jueves 9 de febrero de 23 igual hay 36 el otro de indian people las personas que más ven por youtube y nosotros aquí como siempre en la mañana media de la tarde o en la noche haciendo ejercicio para mantener tus cuerpos y nuestra mente saludable